Me gusta cuando me das un beso y me hablas suavecito al oído Me gusta tu mirada insinuante porque despierta toditos mis sentidos Me gusta cuando me das un beso y me hablas suavecito al oído Me gusta tu mirada insinuante porque despierta toditos mis sentidos Me gusta cuando dices te amo que vivirías por siempre a mi lado y por mi amor Me gusta contemplar tu sonrisa, mirar tu pelo jugando con la brisa Me gusta tu carita de ángel, tus labios rojos que parecen llamarme Me gusta despertar a tu lado, es un regalo que la vida me ha dado tenértelo Pues solo en ti encontré el amor y solo en ti encontré la paz Has convertido hoy en mujer, en mi mayor necesidad Pues solo en ti encontré el amor, pusiste tu el punto final Aquel dolor que odias en ti solo tu amor pudo borrar Y me enseñaste a creer en el amor una vez más Me gusta cuando me das un beso, me gusta cuando me dices te amo Me gusta despertar a tu lado, eres el mejor regalo que la vida me ha dado Pues solo en ti encontré el amor y solo en ti encontré la paz Te has convertido hoy en mujer, en mi mayor necesidad Pues solo en ti encontré el amor, pusiste tu el punto final Aquel dolor que odias en ti solo tu amor pudo borrar Pues solo entiendo entre el amor Ay amor Y me enseñaste a creer en el amor una vez más